Hoy fue el último encuentro, el seminario lo estuvimos realizando, se desarrolló durante todo el año. Eran seis encuentros, uno por mes, y estaba para la rama de primaria y de secundaria, y el tema era el equipo directivo. Y la unidad pedagógica para los docentes de primaria y trayectorias escolares era el tema para los docentes de secundaria. Y bueno, tuvimos muy buena asistencia, la verdad que todos los docentes que empezaron en el primer encuentro terminaron hoy con la presentación y defensa del trabajo final. Y en todos los encuentros han participado diferentes inspectores que venían a dar la parte teórica, trabajamos con videos, trabajaron muy bien. Cada encuentro, la verdad que los participantes, los docentes se iban muy a gusto. Y bueno, hoy tuvimos la satisfacción de que todos pudieron terminar presentando y defendiendo su trabajo. Bueno, o sea que fue bueno, si hay una palabra, fue buena este seminario de todo el año. Sí, sí. Para nosotros, desde acá, muy productivo. Y por la palabra y lo que han dicho los docentes, que bueno, acá tenemos las dos docentes que están conmigo, las dos participaron del seminario, así que te pueden dar opinión también. Bueno, simplemente contanos si fue productivo para ustedes. Sí, 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 la verdad que sí, porque bueno, es una manera de capacitarte y ir aprendiendo día a día de esto que hacemos, que es trabajar en la docencia. Y está bueno, porque todos los días se aprende algo nuevo y cada día hay algo nuevo para aprender. Así que sí, estuvo muy bueno. Bueno, y Silvina, contanos durante todo el año qué balance hacen ustedes. Fue un año fuerte, ¿no? Sí, un año fuerte, un año de cambios, un año que bueno, en paritaria, como todos los años, conseguimos allá por marzo el 38%, que era más o menos lo que siempre conseguimos todos los años, en las dos cuotas, que es siempre lo que se logra. Y bueno, llegado a fin de año nos pasa que ya la inflación nos pasó por arriba. Y bueno, y este año, puntualmente, no hemos tenido en diciembre las paritarias. No nos han convocado, no nos han llamado el gobierno a paritarias en diciembre, no. Así que hasta ahora estamos, en cuanto a lo que es salario y lo que es gremial, estamos así, con un silencio por parte del gobierno. Bueno, en lo que es nuestro de SUTEBA, en este año, bueno, cumplimos los 30 años, tuvieron muchos beneficios los afiliados, los jubilados, que pudieron viajar a Mar del Plata, tuvimos el festejo con los jubilados, los activos también. Así que bueno, estuvimos recorriendo escuelas. Así que en cuanto a SUTEBA, muy bueno. Y todavía, bueno, nos falta, haremos la fiesta de, recibiremos el 2017, porque con todo se nos fue, nos faltó la fiesta de fin de año, pero bueno, recibiremos el 2017 con los afiliados. Pasó muy rápido el año. Sí. Bueno. Y muchas actividades. Sí, muchas actividades. Bueno, nosotros les queremos agradecer. Y bueno, vamos a decirles, por supuesto, un 2017 mejor. Si Dios quiere lo que esperamos para todos. Y que bueno, que todo pueda ser con acuerdos y sobre todo los docentes y en la docencia y con lo que es el gobierno y todo, que todo pueda funcionar normalmente. Y si tuviéramos acuerdo y pudiéramos arrancar el ciclo lectivo, normalmente es lo que deseamos todos los años. Gracias. Gracias.